El Cerro Monserrate es el símbolo por excelencia de Bogotá, la capital de los colombianos. Ubicado a 3.152 metros de altura sobre el nivel del mar, alberga en su cima del Santuario del Señor Caído de Monserrate, lugar de peregrinación de naciones y extranjeros, rodeado de una exuberante vegetación y es donde se aprecia el mejor paisaje de la sábana bogotana. Al levantar la mirada desde cualquier punto de la ciudad, es imposible no toparse con aquel cerro que desde sus 3.152 metros al nivel del mar, Vigila Bogotá. Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada escogió el sitio para fundar a Santa Fe, le llamaron la atención los dos enormes cerros que se incurdaban la llanura, aprovechando el misterio y la presencia majestuosa de ellos. En su cima puso dos cruces de gran tamaño. Un siglo más tarde, don Juan de Borja, presidente del nuevo reino de Granada, autorizó a don Pedro Solís de Valenzuela en 1640 la construcción de una capilla dedicada a la Virgen Morena de Monserrat, cuyo santuario se encuentra ubicado en la provincia de Barcelona, en España. Gracias. 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 Gracias.